...que este 16 lo va a dar todo, representando no solo a Costa Rica, a los latinos y a México, que celebran el 16 de septiembre y darlo todo, que al final es mis títulos mundiales, defenderlos, que es lo que más quiero y más que todo con la prometora de Golden Boy. ¿Qué está en la línea en esta pelea? Yo sé los títulos, pero ¿qué más? Bueno, ahorita, defender mis títulos con María Santizo, que de hecho yo había peleado con ella dos veces en amateur. Ella me ganó una, luego yo le gané otra y yo la entusiasco y yo, ah bueno, esta es como la revancha. Defender mis títulos mundiales y lo que se viene, yo siempre, nunca subestimo a ninguna rival, este 16 de septiembre apenas suena la campana, voy a darlo todo, defender mis títulos y luego lo que van las negociaciones es Golden Boy con Top Ram para que se dé la pelea con Cinesia Estrada. Esa es la pelea que todos quieren haber, usted contra Cinesia Estrada, pero ¿hay mucha fricción entre los dos o es show o qué está pasando con eso? Nada de show, es así, yo quiero la pelea, no sé, bueno es que está lesionada del dedo, entonces que se recupere, mientras ella se recupere yo voy a estar siempre activa, por algo soy la número uno en mi peso, la número dos de la mejor libra por libra, porque siempre quiero estar peleando con las mejores y mientras ella se recupere va a darse la pelea. No sé, ella tiene como que algo personal con mi entrenadora, con Oscar y yo no, al final cuando me suba al ring solo va a estar ella y yo. Y la pelea yo no la busco a ella, lo que busco son los títulos que ella tiene, si cualquiera que lo tuviera voy a estar detrás de ella, no es por ella, es los títulos que quiero para ser campeona absoluta. Me dijiste ahorita que no sé, los títulos, pero porque está hablando mucho, ¿no se hace como algo personal donde sí quieres pelear con ella porque todo eso? Sí, ya es como que ella antes, el principio como cuando empezó fue porque ella decía que nadie quería pelear con ella, ella puso como en redes sociales y yo, hey, aquí estoy, yo soy campeona y aquí estoy para que peleemos desde 2000, creo que es 2020, 2019, ya se habían dado negociaciones que peleáramos y yo, aquí estoy, ahorita 2023, esperemos que sea el 2024 para que esa pelea, que al final es lo que la gente quiere, la gente quiere vernos pelear, entonces hay que darle lo que la gente quiere, Oscar, sí se va a dar esa. You're confident, tienes confianza que sí se pasa porque yo sé, son promotoras diferentes, derechos de tele diferentes, un poco difícil, ¿no? Difícil, pero no imposible, si ella se quiere llamar la mejor, que ella dice que ella es la mejor, va a tener que pelear conmigo, entonces no hay opción para ella, no tiene opción. Tu opinión, tus sentimientos sobre la pelea que tuvo en Las Vegas, muchos fans hablan que lo tocaron mucho, mucho más demasiado que antes de sus otras peleas. Sí, de la verdad que no, de la pelea la vi muy pareja, o sea, en serio que yo hubiera dado un empate, pero por ser la campeona, digamos que ligero para ella, pero sí le costó, al final las rivales argentinas, yo he peleado con argentinas, son muy buenas, ella a veces, pienso yo que se confía, se confía a las rivales, como que ella se siente muy superior, no, todas las rivales son de cuidado, siempre hay que darles el mismo respeto, uno como campeón va a querer quitar el título de uno, entonces uno siempre tiene que estar preparado al 200% para darlo todo. Sí, que se cree mucho, no, sí, yo siento que ella se cree como, no sé, como que es invencible, ella se cree invencible, pero no es invencible, estoy yo, ella no se ha enfrentado a una peleadora como yo, una gran campeona que he arriesgado, he ido a muchos países, tengo la experiencia, tengo mi confianza, tengo a la mejor entrenadora, a Gloria Alvarado, al gran equipo que tengo, que yo sé que se la vamos a complicar, y le vamos a quitar los títulos, yo siento que ella tiene miedo, ella tiene como, nunca se ha enfrentado a alguien como yo, entonces tiene esa, no sé, desconfianza, por eso es que ella, de la misma desconfianza, es como ella, el actuar de ella. Y finalmente, cuando pelean, ¿cómo se ve esa pelea y cómo ganas? Bueno, una gran pelea, o sea, en serio que siento que, por eso me emociona, esas son las peleas que digo, wow, entre más difíciles, la quiero, y me preparo al 200%, una pelea que, en serio que va a estar muy pareja, porque se me está haciendo lo de ella, yo tengo lo mío, pero yo sé, o sea, yo siento que yo voy a ganar, el coach me dice que vamos a hacer una preparación especialmente para ella, y ella no va a aguantar mi presión, mi presión. ¿Presión es clave? La presión es la clave, yo entreno como nadie, mis compañeros se sorprenden siempre, cuando estamos corriendo, cuando estoy haciendo sparring, y eso es lo que va a ser, no es lo mismo, como dice, cuando estoy en el ring, ella puede hablar mucho, pero cuando me vea en el ring, va a ser completamente diferente, la presión que le voy a dar, no se la ha dado nadie.